Cámara grabada. De mirativa a la cámara. A mí, a mí. Silencio, por favor. Dame ya. Te estoy mirando ahora a los ojos, pero sobre todo me ha gustado mucho esa mirada que ponías según entrabas a la sala donde hoy se está presentando tu último trabajo discográfico. Si te han iluminado los ojos, nada más entrar por esta sala, ¿el por qué? Bueno, imagínate cómo nos se van a iluminar los ojos del alma entrando en un templo del flamenco como ha sido este lugar, que ha sido el tablao por excelencia, en Madrid, en la época dorada del flamenco, el tablao mítico de Manolo Caracol, Los Canasteros, por donde han pasado las máximas figuras del flamenco a la que se te ocurra. Y todos esos vídeos que yo he visto, todos esos testimonios que hay de Manolo Caracol en su tablao, los he visto tantas veces, he vivido tan cerca además de este lugar que siempre soñé con entrar aquí. Y fíjate, viviendo al lado, nunca he entrado. Y ha tenido que ser hoy que entrara en este mítico lugar con un disco bajo el brazo, que además tiene de alguna manera un nexo de unión, puesto que Manolo Caracol fue el que ganó el concurso aquel del año 1922 que organizó Federico García Lorca con Manuel de Falla. Y claro, se me ilumina porque estoy en un lugar de historia, y me conecta a esa historia. Historia es lo que tiene el flamenco, historia es lo que tiene la música, historia también tiene Miguel Poveda. Bueno, ya voy teniendo historia, ¿no? Ya son años de profesión, años de andadura musical, de tropiezos, de aciertos. Son 32 años creo que ya dando vueltas y... Pero siempre, con la sensación siempre de estar en el principio, ¿no? De sentir que tienes todo por delante, toda la vida por delante para... Y no es así. Cuando se está en el principio se tiene mucho vértigo, ¿tienes vértigo en estos momentos? No, tengo ilusión. No tengo vértigo, tengo ilusión. Por supuesto, el vértigo lo tenía cuando quería afrontar el reto de musicalizar todos los... Algunos de los poemas de ese libro, ¿no? Tan famoso de Federico, poemas del Cantejondo. Eso sí que era vértigo, era un reto. Pero una vez ahí conseguido algunos retos, lo que tengo ahora es ilusión. Hombre, el deseo y la intranquilidad de que guste todo el amor que uno ha puesto durante meses, ¿no? Ese vértigo de la incertidumbre de saber si va a gustar, si no va a gustar. Pero puede más la ilusión, realmente. Puede ser que dentro de esa ilusión que tienes hasta el día de hoy quizás sea tu mejor obra. Pues yo no sé si es mi mejor obra. Es una de las mejores, sí. Junto con Enlorquecido. Da la casualidad que los trabajos en los que más me identifico y donde conecto con mi mundo interior es con el disco Enlorquecido que hay un Federico mucho más abierto, muchos más colores, ¿no? De Federico, mucho más abierto. Pero puse música a casi todo el disco. Y a este pasa igual, que he puesto mucho de mí, también he puesto la música de todo este trabajo y entonces hay bastante de mí. He cantado otras veces música de Pedro Guerra, coplas que estaban hechas por el maestro Quiroga, por Rafael de León. Pero en estos discos hay mucho de mí y he encontrado un camino de comunicación, una vía de comunicación ahí que me ha gustado y me identifico, realmente. Poema del Cantejondo es el verdadero, digamos, homenaje a Federico García Lorca. Es que realmente más que homenaje es una carta o un disco o un gesto de gratitud a un poeta que en aquellos años que tenía 24 o así fue tan sensible y tan comprometido con una música que estaba muy castigada y infravalorada. Entonces, más que un homenaje es un disco lleno de gratitud y de amor. ¿Qué le debe Lorca al flamenco y qué le debéis los flamencos a Lorca? Bueno, al flamenco le debemos a Lorca ese compromiso que le puso a la música con sus conferencias, con su implicación en el concurso con Manuel de Falla. Le debemos ese prestigio también que parte de culpa también tiene Federico, ¿no? Ese amor que le volcó y ese mostrarlo a sus amigos intelectuales como un arte superior. ¿Qué le debe Federico al flamenco? Pues también la inspiración que le ha servido para hacer este maravilloso libro y para ampliar mucho más su obra si cae, ¿no? Le preguntaba hace unos días a una mujer que ahora me acabo de enterar a la que admiras muchísimo, a la que quieres con locura que creo que sois grandes amigos. Le preguntaba a Carmen Linares ¿flamenca o flamencóloga? Carmen es flamenca. Es una flamenca que tiene unos conocimientos de flamencóloga más todavía porque ella ha estado en el camino interpretando y dándole vida al cante clásico. Toda una vida entera dedicada al cante a dejar obras maravillosas, a marcar un camino sin pretensiones, ¿no? Como es ella que no es nada pretenciosa, es amor puro, conocimiento y una vocación por la música flamenca que te contagia. Si hablamos de puertollano ¿a qué te suena? Puertollano me suena y me resuena a mis raíces, a mi madre, sobre todo a mis tías, a mis abuelos, aunque a mi abuela la recuerdo vagamente cuando yo tenía tres años, que era la edad que yo tenía cuando murió, pero me recuerda a puertollano mis tías y mi madre, ¿no? Puertollano, Cataluña, Murcia, Andalucía. Y Andalucía que ha estado presente desde mi niñez, en mi crianza, en mi barrio, con mis vecinas, con mis vecinos, con todos los hijos de inmigrantes, ¿no? Que íbamos juntos a ese colegio público en Badalona y esa Andalucía que salía por las ventanas de todos esos pisos de protección oficial en los que yo vivía y que finalmente hizo que cuando yo conocí Andalucía realmente no me era tan lejana con mi barrio. Por supuesto, el paisaje cambiaba y mi barrio no tiene ni la Alhambra ni tiene la Giralda ni la Catedral de Cádiz pero sí la forma de vivir ese sentir, Andaluz que me ha acompañado hasta los 20 años. ¿Qué queda de ese niño del cante de las minas? El entusiasmo, la alegría que eso no me lo ha quitado nadie aunque me han dado motivos de todos los colores pero ese entusiasmo no lo pierdo. He perdido otras, muchas otras cosas que he cambiado, no que las he perdido que las he cambiado, las he modificado y me he hecho a mí mismo, me he construido mi personalidad, mi forma de moverme por la vida que no tiene nada que ver con aquel Miguel de hace 30 años ni siquiera con el de hace 5, imaginaos de hace 30 pero lo que sí que sigue intacto es la ilusión. La ilusión y a Miguel Póveda ¿a quién le da alas para volar? Por supuesto, las alas para volar que a veces te las quieren quemar y a veces se estropean, se tuercen pero que al final las recompongo y salgo a volar siempre pero vamos, contra viento y marea. Contra viento y marea es este disco de Poema del Cantejondo ¿cómo es el disco? Pues es un disco que es una oda de amor al cante, al cante tradicional, a volver a aquello que se hacía antiguamente que era pues grabar con, o sea, poner en valor también el acompañamiento de la guitarra, ¿no? Es una oda de amor al cante, a la guitarra y es una oda de amor a un libro que de forma magistral escribió Federico lleno de amor por un arte que es superior. Disco nuevo y gira, háblanos de esa gira. Disco nuevo y gira, por supuesto, que eso es lo que más me gusta, ¿no? El poder girar, el poder llevar estos textos al directo, ¿no? A darles vida en directo con el público, ¿no? Con un receptor que te escuche y con el que puedas abrirte en canal, ¿no? Que eso va a empezar a ocurrir a partir del 10 de mayo que empezamos en Cuenca, seguimos aquí en Madrid en López de Vega el 13 de mayo y ya recorremos todas las ciudades de toda la geografía española. ¿Cómo van a ser esos conciertos? Pues son unos conciertos mucho más íntimos que en el gira anterior, mucho más concentrado en un género, que es el flamenco, no es como con unicio diverso, ¿no? Que aglutinaba muchos estilos y muchos colores y muchos trajes que me ponía. Este tiene uno, que es el del flamenco, clásico, tradicional, con mi mirada y con los textos de un dios que es Federico García Lorca. Se te iluminaron los ojos cuando entraste en este local que se inauguró en el 1963, Manolo Caracol, la esencia del flamenco. Se te iluminan los ojos cuando hablas de Federico García Lorca y se te engrandece y te brillan muchísimo cuando hablamos del cante de las minas, que esa mirada no la pierdas nunca. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, espero que no, porque eso es lo que nos salvará y nos hará caminar por este mundo con un poquito de más optimismo y de cariño, porque todo lo que acontece fuera o gran parte es un poco desagradable, bastante. Muchas gracias, Miguel. Así que hay que seguir con la mirada llena de amor y de esperanza. Y de poesía. Y de poesía y de música. Y de poesía. Gracias. Nada que no. ¿Guay? Ya está, ¿no? Ay, qué máquina, eh. Tiene que haber un curso a todo esto. Total.